El nombre tiene un extraño significado. El nombre está formado por varias palabras en maya y quiere decir huacamaya de fuego con rostro solar. Se dice que el pueblo acudía a Kinesh Kakmo durante la época de la peste porque se creía que el sol tenía control sobre la salud. También se le vinculó a Asamna y fue con este nombre que fue idolatrado en Isamal, en donde los mayas erigieron una pirámide hoy vinculada a su nombre. Dicha pirámide se encuentra al norte de la plaza principal de Isamal y es súper fácil llegar incluso caminando. De hecho, mientras caminas puedes ver lo que la ciudad ofrece a los visitantes porque vaya que hay turistas. Esta pirámide es una de las más grandes de México con un volumen aproximado de unos 700 mil metros cúbicos. Por esta y otras muchas razones, el arqueólogo Charles Lincoln cree que la ciudad fue una de las más importantes tanto demográfica, política y hasta económicamente de Yucatán. Hay cinco montículos bastante visibles alrededor de la ciudad. Creo que por esto es que se le llama la ciudad de los cerros. Esta ha sido la pirámide que más me ha gustado de todas las que he visto y en las que he podido subir. Sin mentirles, la subí y bajé unas cuatro o cinco veces, eso sí, en diferentes días, pero nunca me cansaba de visitarla. En la cima hay una estaca clavada. Cuando llegas hasta arriba y la tocas, sientes esa sensación de que puedes lograr cualquier cosa que te propongas y vencer cualquier obstáculo que haya en la vida. En la cima corre muchísimo viento, tanto que incluso llegué a sentir que me movía, y eso que no pesa tres kilitos. Aparte de eso, desde ahí se ve el convento franciscano, el cual tiene ya su propio video en el canal. Te dejaré el link del mismo por si quieres pasar a verlo, aquí abajito, en la caja de descripción. Yo tengo un problema con las alturas, son mi miedo más grande, pero si de subir al Kineshka como se trata, ese miedo desaparece por completo, pues les presumo que puedo bajar la pirámide en menos de cinco minutos, solamente saltando los escalones. Parece una tarea fácil en video, pero cuando estás ahí y ves la pirámide casi plana, no querrás poner en práctica mi método. Aparte del Kineshka, hay otra pirámide que visité Nizamal, pero al estar muy descuidada, solo grabé unos pequeños fragmentos que les mostraré a continuación. Nizamal 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 Sin más ni más, si te encuentras en Isamal, no olvides por nada del mundo visitar la pirámide de Kineshka-Kun. Yo diría que es una parada obligatoria para cualquier viajero que esté por la región, pues es un lugar con magia, desde el suelo hasta la cima.